y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy preved y bueno estamos una vez más en 2020 y como sabéis esta semanita tenemos un regalo bastante interesante que es mi bala y también un coutinho de los jugadores que salieron en el club selección como sabéis que en este caso vamos a ver un poquito en detalle vamos a empezar por divala y lo vamos a abrir y luego también lo vamos a aceptar con uno cada uno de ellos porque yo por ejemplo a divala y a coutinho ya los tengo ambos jugadores ya me salieron en su momento de respectivos club selección y en este caso tenemos el divala que salió que era en este caso pues el que llegó a tener más media que salió con media de 92 tuvimos dos versiones de ese divala y en ambos casos en las dos versiones de ese divala de 92 que una de ellas es esta es un jugador que llega hasta 97 de media con lo cual está muy bien 97 de media y como digo un jugador muy interesante jugador que está muy bien bueno vamos a sacarnos este divala como os digo y vamos a luego vamos a aceptarlo con el divala que ya tenemos también que vamos a ver cuál fue mi caso que en mi caso como veis es el divala que tenía de media de 90 el nivel 1 vale yo un poquito con él lo tengo un poquito achetado ya que lo tengo 8 niveles y el divala que yo tenía en su momento pues era este no el de que salía con 90 de media con lo cual es el que nos regalan esta semana por ejemplo es mejor que el que yo tenía en su momento con lo cual lo que vamos a proceder ya directamente es a descartar este y lo convertimos en entrenador de experiencia ahí está ahí lo tenemos como veis de la lluvia tengo bastantes jugadores la verdad que se pasa de bien encima el ronaldo ese que es el de la uefa euro creo que me gusta mogollón bueno vamos a los representantes ahí lo tenemos ahí tendremos al divala que hemos hablado y vamos a ver ahora a Coutinho que de Coutinho también hubo varias versiones del club selección este es el que salió de media de 92 y como digo este Coutinho también llega hasta 97 de media en su nivel máximo con lo cual está también súper bien destacando sobre todo su regate su control del balón sobre todo el pase largo y en este caso es un jugador muy completo también es un jugador polivalente como sabéis aunque su posición es extremo izquierdo pero esta versión está bien porque la velocidad no es baja además sube un poquito más de velocidad con lo cual en su máximo nivel la velocidad la tendría de 87 y 90 aceleración con lo cual no está mal puede jugar en esa posición perfectamente pero como si es un jugador que va muy bien también de media punta segundo delantero se puede adaptar a cualquier posición realmente porque el centrocampista inclusive puede jugar perfectamente y bueno ahí tenemos todas las habilidades de este Coutinho como digo un Coutinho que está muy bien este que nos regalan está genial y como veis yo tengo este otro Coutinho que ahora mismo lo tengo en 95 de media le tengo bastante chetado como veis prácticamente al tope le queda muy poquito porque solamente me quedaba en 3 niveles para subirlo a su máximo nivel el Coutinho que a mi me salió es el Coutinho al igual que Dybala el Coutinho de 90 de media en su nivel 1 con lo cual yo el Coutinho que tengo es un poquito peor que el que nos han regalado también evidentemente entonces lo que vamos a hacer igualmente vale vamos a descartar este Coutinho fijaros que del Valle también tengo un equipo bastante interesante todo completo de hecho tengo todos los jugadores vale vamos a desbloquearlo y vamos a proceder a convertir en entrenador este Coutinho para cuando nos salga el otro Coutinho chetarlo como veis en mi caso yo si salgo ganando porque evidentemente los jugadores que regalan son mejores que los que yo tengo son un poquito mejores que los que yo tengo ya que los que yo tengo fueron de los primeros que salieron creo que a mi me salió la primera versión de Dybala y también la primera versión de Coutinho que en este caso como sabéis pues salieron ¿no? los Club Selection yo creo que fue de las primeras versiones las que a mi me salieron si no recuerdo mal porque los de 90 eran de las primeras y por eso son un poquito peorcillos del Coutinho que hemos tenido de los Club Selection me refiero ¿vale? en ningún caso estoy hablando de los players de Witt yo sé que hay alguna versión por ahí de los players de Witt mejor pero en este caso estamos hablando del Club Selection bueno vamos a sacarlos vamos a proceder a sacarlos vamos a empezar por ejemplo por Dybala que le tenemos más aquí y venga le sacamos así que vamos a darle se viene Dybala ahí está ahí está tenemos el 10 de la Juve y vamos a proceder pues a bloquearlo vamos a guardarlo y vamos a hacer exactamente igual lo mismo con Coutinho lo vamos a sacar ahí está lo sacamos ahí lo tenemos el 10 en este caso del Valle de Munich acordaros que esta formación son todos los jugadores que llevan el 10 en su espalda en el dorsal y bueno vamos a continuar me he quedado con el traje de la Juve porque era la que teníamos por defecto hoy así que bueno no pasa nada bloqueamos damos al siguiente siguiente ahí está fijaros nos ha dado 4000 un poquito más que el otro y lo que vamos a hacer ahora evidentemente es chetarlos vale vamos a chetar cada uno con el suyo entonces segundo delantero media 92 vamos a buscar medias 92 están ahí los dos jugadores tenemos a Dybala aquí por un lado y Coutinho por aquí vale vamos a chetarlos en el orden que los hemos sacado vamos a empezar por ejemplo por Dybala tenemos por aquí a su Dybala que teníamos ya en 91 de media y en teoría vamos a ver hasta cuánto le sube en principio fijaros solamente nos subiría 5 niveles vamos a ver si eso nos ocurre y eso nos cheta un poquito más así que venga le damos y vamos a ver qué ocurre bueno pues 69 mil vale no se nos va a quedar un punto de media de su nivel máximo está bastante bien la chetada está bastante bien la verdad no me disgusta para nada y bueno le quedaría todavía 3 niveles más para llegar a su máximo nivel pero fijaros que estadísticas se le han quedado a este Dybala ya con 96 de media está brutal la verdad que está bastante impresionante fijaros ahí lo tenemos 3 niveles le quedarían para llegar a su nivel máximo así que bueno se queda un Dybala bastante bien eh no está nada mal vamos a hacer lo mismo con Coutinho vamos a llegar hasta donde está él aquí lo tenemos Coutinho vamos a darle Coutinho que yo ya lo tenía bastante chetado este Coutinho fijaros le subiría un poquito más que Dybala en teoría eh lo tenía ya en 95 de media la verdad que lo tenía bastante bien eh tiene 23 niveles también este Coutinho al igual que Dybala así que venga vamos a chetarlo con el mismo y vamos a ver qué ocurre bueno pues troleo máximo troleo máximo esto sí que ha sido la troleada suprema máxima y auténtica chicos 9000 puntos pero qué es eso cómo puede ser bueno se enojeó un Coutinho de 94 de media pero fijaros que troleo máximo porque ha sido de risa de verdad prácticamente ni se ha enterado o sea el que tenía menos media le ha dado más a Dybala y el que tenía más media le ha dado menos a Coutinho bueno pues una cosa un poco curiosa en este caso como sabéis de a veces las chetadas como transcurren bueno chicos pues hasta aquí este vídeo acordaros que la próxima semana vamos a tener otros tres jugadores en este caso con su dorsal número 10 que como ya os informe en un vídeo anterior son Rashford Ozil y Messi que también los tengo además con lo cual también haremos sus respectivos descartes y chetadas de esos otros tres jugadores que llegan a partir del día 25 en este caso de junio hasta el día 2 de julio los podréis obtener y aprovechar si todavía no habéis canjeado a Dybala y a Coutinho porque Dybala y Coutinho solo duran hasta el 25 de junio con lo cual te dice el 18 al 25 de junio el 18 que empezó al 25 de junio para poder canjearlo así que aprovechar y correr antes de que en este caso se os pasen los días y no podéis canjearlos pues nada más espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos me podéis seguir abajo en la descripción del vídeo en redes sociales y como siempre os digo gracias por verme gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y